Incluso ayer Maduro a mi celular llamó Pa' ver si yo tenía la plata de su nación Un día en la vida de Chris Rock ¡Hey, man! Oye, oye, tú eres Chris Rock, ¿verdad? ¡Hey, man! ¿Cómo te admiramos allá en Galicia, hermano? ¡Qué alegría verte, hermano! ¿Cómo estás, man? Bien, ¿cómo estás tú? ¡Oh, ya, man! Oye, Chris, tú que siempre eres tan ocurrente ¿Qué chascarrillo tienes ahí con algún chiste Si yo que me quiera desviar de tu último repertorio, ¿eh? ¡Hey, te tengo uno, man! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Por qué los gallegos abren la leche en el automercado, man? ¿Y por qué la abren en el automercado? Porque el envase dice abrir aquí, man, man, man ¡Diga a los gallegos fuera de tu pu** boca! Oye, pero te hice daño ¡Ah! Estoy actuando porque quiero un Oscar ¡Hey, man! Esto es Socialistas Got Talent El único programa que apoya la falta de talento de nuestros gobernantes Y ahora conozcamos al jurado más prejuiciado del momento Desde el país de los pololos nos llega el presidente que gobierna más en las redes que en la vida real Gabriel Boric La faraona del socialismo pero momificada en vida Cristina Kirchner Y finalmente el Joseph Stalin Antes de que le salieran canas Nicolás Masburro Bienvenidos a Socialistas Got Talent Y que Dios nos coja confesado Bueno, pues, compatriota, pues Me siento honrado y honrada, pues De participar por segunda vez en este programa, pues ¿Ah? Es tanta emoción que el corazón lo siento Que sale pa' afuera y que entra pa' adentro, pues Deja de boludear, Nico Aquí nadie está feliz Y no te confundas conmigo Esto que ves en mi cara No es felicidad Son las cirugías que me ponen esta repelotuda mueca Bueno, pues Fíjate tú, pues Que yo lo que te veo es bonita, mujer Pues, Cristina Tú, mira Tú tienes la cara como el propio muñeco de ventrículo, pues Eh, Mamurro, disculpa, pero Os debo decir la verdad Les... Les... Les he mentido todo este tiempo Y es que No se dice ventrículo, ¿cachai? Se le dice ventrilo, pues Ventrilo, pues Disculpadme Bueno, pues Qué bonito que veo yo, güey, Boric Disculpame, pues Pero si tiene cara como el muñeco Y lo dije bien, pues Porque es ventrículo, pues Ventrículo porque es ventri De cuerpo y A ver, a ver, chicos A ver, a ver Vamos a presentar A nuestro primer concu... Bueno, el primero Único, ¿eh? De la noche, por favor Venido del Perú ¡Pedro Castillo! Buenas tardes distinguidos y célebres Y hablando de célebres Permítanme que celebre estar aquí Porque al estar aquí No estoy allá Porque los de allá Quieren que me quede aquí Déjenme decirles que como Buen presidente del Perú Azteca Estar frente a un jurado Acusador Me hace sentir como En mi propia casa Que aunque no es mía Yo digo que es propia Porque me encanta Expropiar ¡Pedro! Su madre ¡Excelente, pues! Este hombre me hace recordar En recuerdo De los grandes oradores Que entran a mi mente, pues Este hombre es del mundo planetario, pues Mira, tiene una buena... Tiene... Elocuencia, pues Y tiene también Seborrea, pues No, disculpa que te interrumpa ¿Cachai? Pero no es... Seborrea Verborrea Bueno, pues Igualito Eso se cura Tomando a Tamel, pues Mira, te felicito Pedro Castillo Castilla, pues Gracias, más burro Y aunque lo disimulo Mulo, con mucho disimulo Yo me he inspirado Y he inspirado en usted Para mejorar mi habilidad de hablar Porque uno es lo que hace Pero también lo que dice Y si usted lo dice Es muy grande el favor que se me hace Esto es como estar en un casting Del Circo de los Valentinos Pero como un solo animal A ver, Pedro ¿Qué trajiste para presentar En este Socialistas Got Talent? Yo soy Y lo digo con toda la falta De humildad Humilde Yo nací pobre Y pobre del que no me entienda Y en cualquier caso Yo soy el mejor socialista social Que ustedes conocerán En persona, personalmente Su madre En poco tiempo Le tumbé las expectativas a la gente Ya me quieren sacar Y estoy buscando las maneras Para atornillarme Como un tornillo en el poder Y bueno Guau, te suena bien La concha de tu madre Pero un socialista No solo debe atornillarse Tiene que hacer otras cosas Por ejemplo Como hablar mal de los ricos Aunque viva como uno Y hablando de rico Rico, 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 rico ¿Sabes qué rico? Tomarse un cefi ¿Cachai? Por eso es que yo hablo mal De los ricos Por eso es que hablo mal De mi gabinete de ministros Por eso es que Es que ellos se han enriquecido Con enriquecimiento ilícito Es por eso Y no por otra cosa Que todos los días Le pido la renuncia Inmediata E inmediatamente A toda esa gente Bueno, pues Qué sorprendente Cuando llegue eso Oye Eso se puede hacer ¿Verdad? ¿Cómo es eso Que uno Le puede pedir A los ministros Y a las ministras El renuncio Y la renuncia Pues Yo no sé si pueda Pero dicen que querer es poder Y yo quiero Aunque no puedo Porque si querer es poder Yo el poder lo quiero Y quiero estar en el poder Para su madre Yo antes tenía Una referencia y referencia De otros grandes pensadores Como Plastón Ariscóteles Después Y además Los caballeros Pero ahora De verdad Lo voy a poner a usted Como el ejemplo mío De socialismo Y socialismo Pues Señor Maburro El resentimiento Es mutuo Y no me quito El sombrero Porque pierdo Mi atuendo folclórico Y eso también Es parte De mi circo socialista Vestirme Como si fuera A grabar un video De la tigresa del oriente Allá con Laura en América No sé Qué piensan De este hombre Pero no me ha demostrado Nada No entiendo Por qué Nicolás Se quiere bajar Los pantalones Frente a él Bueno pues Un momento Cristina Pues No Yo no me puedo Bajar los pantalones Porque Si me bajan los pantalones No puedo usar los interiores Porque se los utilizo Con el traje Superbigote En este momento Estoy Free-like Real libre Real libre Pues en inglés Perfecto inglés Pues Obama Repiso Cotinai Free-like Y ya vamos por Biden Yo pienso que Vamos mejor con un reto Guau Me decía ¿Qué harías tú Chulca para distraer? Con cariño Para todos los niñitos del Perú De día y de noche No quiero soltar mi tetita Ay tetita y de noche Quiero mi tetita Rica, 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 rica Ay que rica la tetita Voy a aprovechar para cantar Porque cada vez que el poder me lo permita Yo voy a cantar para distraer al pueblo ignorante Voy a cantar la tetita Baile mi jurado Que viva el Perú Un momento Que no se diga más nada Espérate un momento ahí Este hombre tiene mis votos y mis botas Como socialista Es tremendo cantante Mira canta mejor que Roque Valero Yo, 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 yo Tengo que decirles la verdad No soy chileno Soy re chileno Y yo digo que no Digo que no Porque este señor con esa ocurrencia Me puede competir en las redes Y nosotros los influencers no aceptamos competencia Me voy a tomar una selfie mientras digo que no ¿Cachai? Ya, yo también voy a votar que no No le voy a dar al botoncito Pero solo para que de una vez por todas Se termine esta boludez Además Pedrito Hubieses cantado la tetita en tango Y a lo mejor te doy mi voto Pero eso es otro cuento La madre que te parió Eliminado Yo, yo, yo ¿Te puedo cantar un tango? Adelante Un tango, mira Tango 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 una muñeca vestida de azul No, sí, se me vino a la 20 Bueno, como buen socialista No me interesan los votos que son en contra Así que por favor Tráiganme una silla para sentarme Porque hoy me siento ganador Rica, rica, rica Que mi tetita Día y de noche Quiera mi tetita Un día en la vida de Chris Rock No, 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 no puede ser Tú, tú eres Chris Rock Hey man, sí man, yes man Wow, yo te admiro Yo te, la, amo, mire Y, mira acá Chris Te puedo pedir que me cuentes un chiste ahí De esto tuyo, candela, tú bueno Hey man, te tengo uno man Nuevo man, de la nueva rutina man Dale, 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 dale ¿Sabes por qué a los gordos No se pisen de amarillo? No, ¿por qué? Porque cuando salen a la calle le gritan Hey taxi Saca a los gordos De tu boca, ¿oíste? Hey man Te, te, te digo Hey no man, estoy actuando También quiero mi Oscar Hey man Buenas, ¿cómo estás? Hola mi amor, dichoso ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, bien, oye, qué bueno ¿Me podrás atender, por favor? Claro mi amor, lo que tú me pidas Tú dime qué necesitas y más nada Bueno, quería saber si aquí es donde se solicitaba el pasaporte Mi amor, este, mira mi vida Te, te, te Nos vemos en el cafetín, ya lo vemos mejor, ¿oíste? Sí, es que tengo un estúpido aquí que me está interrumpiendo Y no me dejes escucharte Dale mi amor, te quiero Ay Dios mío Estas cosas se enredan en el pelo ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, usted no está hablando conmigo Evidentemente no, porque no, yo no hablo con desconocidos Y menos con alguien que me había interrumpido ¿Qué quieres tú? No, quería saber si aquí es donde se solicita el pasaporte ¿Qué dice aquí? Es Jaime ¿Qué dice aquí? El pasaporte, entonces es aquí No, no, aquí venden empanadas, ¿oíste? Estúpido, claro que es aquí Mira, ven acá, ¿trajiste la cita? Sí, sí, aquí está, aquí están los recaudos A ver Ay, papá, te caíste con los kilos ¿Pero por qué? Aquí dice que la cita era para las ocho de la mañana y son las ocho y dos Ya te pasaste O sea, ¿qué culpa tengo yo de que yo llego a las ocho en punto? Siete y cincuenta y nueve Y usted está casi que dos minutos hablando y por teléfono Ah, no, porque es que ahora yo soy la culpable de que el señor sea impuntual Ah, eso no puede ser así, papá, vas a tener que pedir otra cita Pero usted sabe, o sea, primero yo vengo del interior ¿Y tú crees que a mí me importa eso? Bueno, y el internet a veces que se va, que no hay luz, que no hay agua Entonces, oye, yo no puedo estar a merced de que la página me dé una cita Cálmate, cálmate, porque la cita va a interesar, porque mira lo que tengo que hacer No, pero ya va No, porque esto es para evitar que alguien más lo use, papá O sea, yo no tengo ni internet en mi casa, yo tuve que pedirle al vecino de un vecino que me prestara la computadora Espérate, cálmate, relájate, relájate ¿Pero qué atención es esto? Yo voy a empezar a grabar, yo voy a empezar a grabar mi celular Para empezar, relax os de papo, o sea, take it easy, man Bueno, espero que me tengas una solución mejor Mira, este cartel, ¿qué dice ahí? Cita ¿Usted da la cita? Estamos para servir Ya, pues ya, y eso es legal Ya, cállate la boca, vale, que aquí todo el mundo se rebusca y nadie dice nada, vale Claro que sí, es más, mira, ya te voy a meter en el sistema Ajá, ya va, déjame que esta carta va aquí arriba Ok, ajá, te meto aquí en el sistema y listo Ahora lo único que hay que esperar es que la señora que aprueba eso le dé el visto bueno y ya Ay, ¿y esa señora cuánto tarda? ¿Dónde está? No, no te preocupes, yo como rápido Ah, es usted Claro, papá, yo misma soy, lo que pasa es que está la hora del desayuno, me pega filo y yo con hambre no funciono, así que te esperas y yo como Pero dile rápido, mira, que es que en Bogotá ya me tienen apartamento alquilado y todo porque voy a hacer lo de la visa ya Ya va, cálmate, cálmate, ¿qué te pasa? Ah, apurado, pues por mí te puedo ir por una trocha, pero mira para acá, mira para acá, mira para acá, ¿qué dice ahí? ¿Usted saca visa? No, yo saco la Mastercard, estúpido ¡Claro que saco la visa! Pero, 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 ¿cómo es eso? No, tranquilo, ¿para qué país quieres ir tú? Tú solamente dime, mira, 32 países latinoamericanos más toda la comunidad europea Es más, si tú quieres visa, estamos llegando hasta Polonia porque ahí para adelante hay peo Pero además, tú tienes que entender, es que a los venezolanos le están pidiendo visa tapa y caga Bueno, yo estoy pensando que si para el norte por allá, pero bueno, necesito el pasaporte primero, ¿no? No te preocupes y además también necesitas el pasaje, papá ¿Dónde saco yo un pasaje? ¿Estás buscando tú una agencia de viaje? Sí Papá, tú te moriste y resucitaste, ¿verdad? Pues eso ya no se usa, ya no existe en la agencia de viaje ¿En serio? Papá, todo se hace por internet, todo se hace rápido, todo es funcional Y además, mira, tú no tienes que buscar mucho porque, ay mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Pasaje! ¿Usted los vende? Cállate, gafo Cállate Yo me meto por aquí, yo tengo un contacto ahí y te saco el pasaje que tú quieras Eso sí, te va a costar, te va a costar Viaje para un full day en Los Roques Ajá Como te dije, ¿quieres conocer a Mickey Mouse? Tengo dos ratones ¿Quieres darle la vuelta al mundo? Le das la vuelta al mundo Oye, qué bueno, fue bueno Me alegro, me alegro Y tú necesitas el pasaporte Ay, verdad, el pasaporte Cántame la zona ahí, ¿no viene nadie? No, 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 está bien Mira lo que tengo aquí Tu pasaporte, papá Uy ¿Qué pasa? Este es el nuevo Saime Usted lo que quería era venderme todo eso, ¿sabes? Ahí está, ahí está listo Agárreme la mano para vivir este momento Agárreme la mano ¿Qué pasa? Ya, este no soy yo ¿Cómo que no es esto? Ni nombre, ni sexo, ni foto mía Ese no soy yo Con razón no sonó Qué extraño Porque rara vez nosotros nos equivocamos O sea, ¿cómo que sexo femenino? Usted no me está viendo, yo soy hombre Ya va, ya va ¿Tú dices que tu nombre está mal escrito? Claro Pero no te preocupes porque los nombres propios no tienen autografía Da lo mismo Fernández con este que con cesta Es lo mismo mi auto y orines, yo no entiendo Ah, es lo mismo la paja con la surta o la paja con la derecha Es igual Sexo ¿Qué dices? ¿Que es sexo femenino? Yo soy masculino Papá, ya no, el sexo hoy no se estila Ah, ¿en serio? No, claro, ya la gente no le para a volar eso Tú puedes ser molusco, crustáceo o marisco, es lo mismo O sea, eso es como la nueva técnica del Saime Digo, por la inclusión, o sea, si yo voy para Argentina Que es un país muy inclusivo y tal, progre Entonces yo entro con femenino y me dejan entrar, me ven bien Con esto entras y sales por las dos puestas Y encima, la foto, coño, viéndolo bien, el tipo se parece igualito No, ya va, el tipo ahí no tiene lente, es más negro que yo, tiene pelo, yo soy calvo ¿Cuál es el racimo? ¿Cuál es el racimo? No hay ninguno ¿Cuál es la envidia? Pero es que no soy yo ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia? Porque seguramente el señor te mide más el zapato que a ti Esa es toda tu envidia Además, tú lo único que tienes que decir es que te bronceaste Más nada, estás bronceado ¿Ve? Así que no te preocupes Ya va, ya va, ya va, ya va Ay, Dios mío, no Ajá Diga, diga jefe Sí, sí, estoy como un huevón No, no, los 150 pasaportes en blanco Ya se los envío Sí, se los voy a hacer con la motorizada, con Lina Sí, pero no le eches chistes No, si hay muchas chistes Esas de edad Ay, no Mira, ya los niños huefanos los odian Dele Sí, señor Ajá, dele Ajá, te caíste con los kilos ¿Qué pasó? Me vas a hacer mi pasaporte corregido ¿Qué pasaporte, papá? Estás jodido, no hay material Ay, no hay material 150 pasaportes en blanco que acabo de escuchar que tienen ahí Tú eres chismoso porque este peo no era contigo Esos 150 pasaportes los pidió el jefe ¿Tú eres amigo del jefe? No, te tienes que aguantar Además, mira por el lado positivo 90 días pasan rápido Te da tiempo de pensar si de verdad te quieres ir o no te quieres ir Dame ese, dale Yo lo falsifico Es más, me voy a ir por la trocha caminando Voy a pasar el tapón del Darien caminando Voy a pasar el muro de tron caminando y... ¡Ay! Mira, ven acá, no te vayas, mira Eh, mira lo que hice aquí Yo conozco un pana que es Coyote Ese te va a ayudar a cruzar el río Ay, Dios mío, la gente sigue impaciente Es que la gente no entiende que uno está de funcionario aquí Para que esto funcione Un día en la vida de Chris Rock ¡Hey, man! ¡Hey, motherfucker! ¡What the fuck with me! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me metí, baby! ¡Ah! ¡Ay, ah, baby! ¡Oh, no! Chris Rock ¡Ah! 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 ¿Cómo estás? ¡Hey, man! ¡Hey, man! ¡Hey, man! ¿Qué traes por ahí de nuevo? ¿Cuáles de nuevas rutinas? ¡Hey, man! ¡Tengo algo árabe, man! ¡Algo árabe! ¡Cuéntame, qué que es! ¿Cómo se dice? ¡Súbete a la moto en árabe, man! ¡No, no sé cómo se dice! ¿Qué se dice? ¡Eh! ¡Súbete a la moto en la llamada! ¡Ay, man! ¡Qué puto pote, tío! ¡Saca a los putos árabes de tu puto boca! ¡Ven bien por aquí! ¡Te estás destiñendo! ¿Te dolió? ¿Todo bien? ¡Estoy bien, man! ¡Estoy actuando porque quiero mi Oscar, man! ¡Ah, man! ¡Que son en contra! ¿Qué? ¿Qué digo? ¡Ah, ya! ¡Les he mentido todo este tiempo! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Aquí traje la carpeta. ¿Qué estás diciendo, marico? ¡Saca la cámara de la cara! Vamos a hacer un paneo presentando al jurado. Como ya me voy, voy a cantar más antes de irme. Bueno, ya canté.